De todos los animales, de Conrado, Nalé, Roló. Hay miles de animalitos en el mundo del jardín. ¿Quién adivina cuál es el que más me gusta a mí? Hay orugas que parecen trencitos verdes con pata. Hay arañitas que tejen estrella de seda y plata. Hay una abeja dorada, es la reina del panal. Y una mariposa blanca, princesita del rosal. De todos yo elijo uno, el que más me gusta a mí. Es el grillo pequeñito que toca y toca el violín.